Su voluntad, porque gracias a ustedes nosotros pudimos tener esta jornada cívica, con unidad, pacífica, con respeto. Quiero reconocer a mi compañera Cecil de León, su participación en este proceso. Es una senadora muy destacada, una mujer que ha puesto su vida también al servicio de Chiapas. Agradecerle también a Patricia Armendariz, una diputada muy, muy importante para el movimiento de transformación. Y también reconozco a la alcaldesa Rosy Urbina su disposición para participar en este proceso. Saludo con mucho aprecio y respeto a Carlos Morales, un gran presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, quien ha transformado la ciudad, nos consta y que le ha puesto mucho empeño a su responsabilidad. Saludo con aprecio a la revelación en Chiapas del conocimiento a Tete Cruz, que se volvió muy famoso en todo Chiapas. La verdad que todos hicimos una jornada muy respetuosa a las dirigencias nacionales de Movimiento de Reglación Nacional, como es a Mario Delgado y a mi compañera Ciplali Hernández, secretaria general, quienes han tocado un gran trabajo y les agradecemos a nombre del pueblo de Chiapas su tiempo, su paciencia, porque fueron y han sido momentos en los nueve estados sin duda de muchas emociones encontradas. Hay que entendernos como seres humanos lo que a veces acontece. Muchas gracias Mario, muchas gracias Ciplali. También agradezco a la dirigencia nacional del Partido Verde, a Karen, también por todo este tiempo que han estado, al Partido del Trabajo, al maestro Alberto Amaya, a mis paisanos, el maestro Amareo, a Benjamín, a Giovanna Bañuelos, una gran compañera senadora. La verdad es que estoy muy emocionado por este proceso. Como lo dije en un momento, yo soy un soldado de la 4T y he dejado que las encuestas, como me lo dijo Mario, vayan en su curso, pero soy un hombre de fe. Soy un hombre que estoy en las manos de mi pueblo y que creo en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien vamos a llevar a la presidencia de la República el próximo 2024. Muchas gracias.